Estamos de regreso a Noticiete con información de última hora. Las autoridades de seguridad lograron este día liberar a una persona que estaba secuestrada y además la captura de los hombres que lo custodeaban. Magali Alvarado con esta importante noticia. Adelante. Los familiares de hombres de 26 años lo reportaron como desaparecido precisamente el día de ayer en Poc Tumpete. Sin embargo, mediante un operativo, varios investigadores de la Policía Nacional se lidieron con el paradero de esta víctima. Y así también con la captura de un hombre que lo custodeaba. Un exitoso operativo policial permite la liberación de una víctima de posible secuestro y la captura del presunto responsable. Tras una alerta recibida por parte de nuestros investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal sobre la desaparición de un hombre de 26 años, se activan las líneas de investigación. Y cabe resaltar que en términos de un par de horas, nuestros agentes se movilizan, realizan un exitoso operativo en la aldea Sabaneta de Tanjoc, en el municipio de Poc Tump, en el departamento del Petén. Al momento de llegar al inmueble donde se tiene conocimiento del posible cautiverio de la víctima, nuestros agentes extreman las medidas de seguridad. Y cabe resaltar que en esta acción se logra la liberación de la víctima. Un hombre de 26 años que fue rescatado por nuestros investigadores de manera profesional, sin realizar ningún tipo de disparo. Al momento de su liberación, también se procede a la aprehensión de Ronnie Alfredo Morales García, un hombre de 21 años, quien es el presunto responsable del secuestro y quien tenía bajo custodia a la víctima. Víctima que fue localizada amarrada de pies y manos. Nuestros efectivos policiales en este operativo, pues, logran la liberación de la víctima. Y cabe resaltar que en el inmueble allanado se procede a la incautación de dos teléfonos celulares, lazos y otros indicios que permitan a nuestros investigadores ahondar en cuanto a este tema de posibles secuestros. El detenido de manera inmediata es trasladado al juzgado correspondiente con la custodia policial.